Música ¿Qué me estás mirando? ¿No ves que tengo los salchillones aquí puestos? Los tengo en la parrilla, bol... ¿Qué es lo que te pasa a vos, ah? Mira, pero a esa chama qué c*** le pasa. Qué sé yo, eh. Me pedí de una reina pepiada y tú me formaste un p***. Me arrechó. ¿Ahí qué es? Sí, yo, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, manito? ¿Qué es lo que es? Copa, ey, copa. Oye, chola allá del interior. ¿Tú sabéis, mijo, qué chola? Negra, una mujer negra. Bueno, una chola es una chancleta. Lo que te colocas en los pies. Sería como... Vago... ¿Cómo se dice? Como bruto. Sí, ya. Una persona que nada bajo el agua. De ahí, pantalón. El buzón ya llegó. Ah, no, ese es el correo. Eh, un saco. Un saco. Manga larga. Un buzón es una persona abusadora que se la pasa mirando a los otros y que... El panamá es de tragar. Traga, beber, como tomar. Traga. De comer, tragar. Que yo tengo una traga, tengo una traga por ese mal. Bueno, es eso. Paila. Es la olla. Paila es como bocazuela, ¿no? Paila nunca lo había escuchado. Eh, donde se hace el arroz regularmente o se fríen cosas. Paila. Que estás... Paila con ese trabajo. No vas más. Banano. Plátano. Cuyaco. Guileo. Camburo. Ojoto. El maíz. Mazorca. Poroto y poroto. Poroto, pero... Poroto. Frijol. Frijoles. Caraota. Una mujer catira. Macho. Pero es que rubia más guapa, eh. Una mona. Fula. Puede ser la polintena también. Torta. Queque, chocolate. Un ponqué. Dulce. Pastel. Carajito. Chamo. Niño. Helado. Peladito. Chamaco. Omae también. Chabalín. Una bolsa. Cartucho. ¿Qué es eso? Tamal. El tamal. Ayaca. Tamal. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, mira. Yo estoy hablando así como... Como Antonio Bandera. Yo nací en la ciudad de Colón, pero a los tres años me mandaron a vivir allá, ¿entiendes? ¿Qué pasó, mi pana, brother? Epa, chamo, ¿tú crees que me podrás ahí preparar una arepa, vale? Olvídate, ¿eh? Olvídate. Hostia, tío. ¿Vas por una sangría? ¡Viva Colombia! Mira, vale, lo que tú eres es un mal vestido. Mira, lo que tú eres es un mal vestido. CC por Antarctica Films Argentina